Saludos internautas. No existe fenómeno natural que nos cause más terror que los volcanes. La humanidad se ha enfrentado a muchos fenómenos naturales que incluyen terremotos, tsunamis, pandemias, sequías e incendios. Pero solo uno de ellos estuvo a punto de extinguir a la humanidad. Y son las erupciones volcánicas. Gigantescas emisiones de materia, gas y agua caliente en forma de magma que vienen del interior de la tierra y que alcanzan los 1200 grados. Existen varios volcanes en el mundo que pueden provocar daños a nivel regional, pero otros son auténticos monstruos. Son tan grandes y poderosos que emiten supererupciones, estos incluso pueden cambiar el clima. La última gran supererupción volcánica ocurrió hace 74.000 años, y sabemos que volverá a ocurrir. Quizás sea más pronto de lo que imaginamos. La tierra tiene un enorme calor en su interior y está dividida en varias capas. Conforme nos adentramos en su interior, nos encontramos más materiales calientes y rocas semifundidas. Hasta llegar al núcleo, que es tan caliente como la superficie del Sol. Nuestro planeta aún guarda calor residual durante el proceso de su formación y la desintegración de elementos radiactivos. Ese calor no encuentra ningún lugar donde escapar que no sea hacia la superficie. Miles de kilómetros de roca fundida en forma de magma ascienden para escapar. Y se debe a la diferencia de densidad y la presión. El magma es menos denso que las rocas sólidas que rodean el interior de la Tierra. Esta diferencia hace que el magma ascienda, al igual que el aceite flota sobre el agua debido a la menor densidad. Este magma se encuentra en el manto terrestre, a partir de unos 30 kilómetros de profundidad, y es un ente dinámico de nuestro planeta. Aunque la mayor parte del manto es sólida, existe una región parcialmente fundida llamada astenosfera. La astenosfera es una capa que se encuentra en la parte superior del manto, justo debajo de la litosfera, que es la capa sólida más externa de la Tierra, que incluye la corteza. Cuando el magma asciende, se encuentra con un obstáculo, la corteza terrestre. Aunque parece sólida es bastante frágil. Si la Tierra fuera un kiwi gigante, la corteza sería la piel, y se formaría un volcán. Los volcanes pueden producir un apocalipsis mayor que todas las armas nucleares de la humanidad. Algunos de ellos pueden ser tan intensos, que sus erupciones emiten enormes cantidades de cenizas, gases y material volcánico, lo que afectaría significativamente el clima y la agricultura. La ceniza volcánica puede reflejar la luz solar y enfriar la superficie de la Tierra, lo que podría llevar a un enfriamiento global a corto plazo. Otros efectos significativos serían terremotos y lluvia ácida. ¿Este evento provocado por volcanes monstruos, que tan grandes pueden ser, extinguirían a la humanidad? Hay 1.350 volcanes activos y de varios tipos en el mundo. Se forman debido a la presión magmática y las placas tectónicas. La Tierra está formada por placas tectónicas que forman la corteza terrestre como si fuera un rompecabezas. Actualmente hay 14 placas mayores y otras 43 menores. Las placas se mueven en un océano semifluido y caliente, una media de 15 centímetros por año. Esto aunque parezca poco para nosotros, es mucho en escalas geológicas. Es como una gran batalla y en esa lucha se pueden superponer unas a otras y permite que se formen los continentes y montañas. En las zonas de convergencia, donde dos placas tectónicas chocan, una placa puede ser empujada por debajo de la otra en un proceso conocido como subducción. Este proceso puede conducir a la fusión parcial de la placa que se hunde y a la formación de magma. Un océano de roca caliente a 1200 grados es empujado hacia arriba. Como las placas tectónicas están en contacto con el agua durante miles de años, una pequeña parte es succionada hacia el interior de la Tierra. Esta agua provoca cambios químicos que funden pequeñas partes de roca en magma. La diferencia de densidad del magma con la roca que le rodea forma burbujas que van ascendiendo. Cuando se acumula mucho magma en una zona, la presión es brutal y traspasa la corteza terrestre formando un volcán. Otra causa de los volcanes es el vulcanismo de los puntos calientes. Su origen parece ser en las plumas del manto. Hay varios puntos calientes como vemos en este mapa. Las plumas del manto son columnas ascendentes de material caliente y parcialmente fundido que se elevan desde las profundidades del manto terrestre hacia la superficie. Al igual que existen corrientes oceánicas y tsunamis, el interior de la Tierra también está en actividad. Y hay corrientes de material que ascienden cerca del núcleo y el manto hasta la superficie. Es como si el interior de la Tierra tuviera su propio clima. Las corrientes de calor emergen en los puntos calientes atravesando la corteza sin dificultad, y ahí es cuando aparece un volcán activo. Pero no todas las erupciones son iguales. Los geólogos han ideado una escala que mide el grado de erupción volcánica, llamado índice de explosividad volcánica. El nivel 0 alcanza una altura de 100 metros y es no explosiva, típica de volcanes hawaianos, como Monte Erebus y Kilauea, y son bastante comunes. El nivel 1 puede alcanzar el kilómetro de altura en volcanes como Masaya de forma diaria. El nivel 2 son erupciones explosivas que alcanzan entre 1 y 5 kilómetros en volcanes como Wakari cada 15 días. El nivel 3 ya la cosa se pone seria. Alcanzan los 15 kilómetros y su erupción es violenta. Ocurren cada 3 meses. La erupción del Monte Seremo en 2021 destruyó en Indonesia miles de casas. El nivel 4 es catastrófica, y puede darse en volcanes como Popocatépetl de México. Es un volcán que hay que vigilar por sus efectos devastadores. Ocurren cada 18 meses de media mundial. El nivel 5 es cataclísmica, con varios kilómetros cúbicos de escombros. El Monte Vesubio es popular por destruir las ciudades de Pompeya y parte de Herculano en el año 79 d.C. Hoy día está dormido, pero aún así, se considera el volcán dormido más peligroso del mundo. El más reciente es el volcán submarino Ungatonga en el año 2022 en la isla Ungajapai. Las erupciones submarinas pueden provocar tsunamis en todo el océano. Ocurren cada 12 años. El nivel 6 ya es alarmante, y ocurren una o dos veces por siglo. En el año 1883, el volcán indonesio Krakatoa, una de sus erupciones fue tan explosiva, que su sonido fue cientos de veces más potente que el lanzamiento de un cohete. Alcanzó los 310 decibelios. Fue tan potente que cualquier persona a menos de 100 kilómetros quedó sorda. Sus erupciones pudieron oírse hasta 5000 kilómetros de distancia. Fue una de las erupciones más devastadoras en la historia reciente. La temperatura global descendió 1,2 grados Celsius, y el polvo y ceniza se extendió durante años. El nivel 7 son súper colosales. Ocurren cada mil años, y la humanidad la ha experimentado muy pocas veces. El monte Tambora es el más reciente, e hizo erupción en el año 1815. El cielo de todo el mundo se cubrió de un amarillo pálido. No hubo verano al año siguiente. Se perdieron muchos cultivos y 100.000 vidas humanas. Este es el horrible potencial de los volcanes que la humanidad no puede escapar. Ahora llegamos a los volcanes apocalípticos. Aquellos que podrían extinguir a la humanidad. Los supervolcanes pueden entrar en erupción de nivel 8 cada 50.000 años. Esto los hace más frecuentes que el impacto de asteroides, y han provocado algunas extinciones masivas. Su potencia sería de miles de millones de toneladas de TNT, más que todas las bombas atómicas juntas, y pueden cambiar por completo el clima. Cambios en la biodiversidad. Lluvia de cenizas, intoxicación, bajada de varios grados la temperatura global. Además de problemas en los vuelos aéreos, debido a la escasa visibilidad. Se necesitarían purificadores de aire, proteger alimentos y cosechas, y grandes migraciones a otras zonas, serían la consecuencia de una gran supererupción. La erupción del Toba hace 74.000 años, fue uno de los eventos más catastróficos de la historia de la Tierra. Liberó más de 5.300 kilómetros cúbicos de material que convirtió todo el sur de Asia con 15 centímetros de ceniza volcánica. Las temperaturas globales descendieron una media de 4 grados, que duró toda una década. Se cree que es la erupción más grande de un volcán en la historia humana. La humanidad estuvo a punto de extinguirse para siempre. La catástrofe del Toba, se cree que motivó a los humanos a adoptar nuevas estrategias de adaptación, reemplazar a los neandertales y otras especies de homínidos. Sin embargo existen otros eventos aún más destructivos como son las trampas magmáticas siberianas hace unos 250 millones de años. Son una gran región de roca volcánica en Siberia Rusia, donde la lava fluyó de forma continua durante 2 millones de años, elevando la temperatura del océano hasta los 40 grados. Lo que provocó la extinción del Pérmico Triásico, donde desaparecieron el 90% de las especies. Así que como veis, no solo tenemos clima en el exterior, sino en el interior de la Tierra. Nos preocupamos mucho del clima exterior que sabemos predecir con bastante certeza en una fecha aproximada. Pero no sabemos predecir el interior de la Tierra con suficiente precisión como son los terremotos y la mayoría de erupciones volcánicas. ¿Entonces debemos temer que mañana acabe con nosotros un supervolcán? Desde luego que no. Los canales sensacionalistas los usan para asustar. Tu vida como ser humano es tan corta que probablemente nunca llegues a presenciar una erupción de nivel 8 en toda tu vida. El famoso volcán Yellowstone es el que preocupa a los geólogos y puede provocar una erupción de nivel 8, destruyendo parte de Estados Unidos y cambiando el clima. Las posibilidades que esto ocurra son de un 2% en los próximos cientos de años. Esto quiere decir que puede ocurrir una gran supererupción en cualquier momento, pero es altamente improbable. De todas formas, si tienes suerte, aún puedes presenciar erupciones menos potentes que hagan un daño significativo a la humanidad, aunque no provocar su extinción. Muchas erupciones se pueden intuir. Debemos prestar atención a los cambios del magma, temblores en la zona del volcán, aumento de temperaturas y un largo etcétera, son señales de alerta que algo grande puede ocurrir. Aunque no sabemos cuándo exactamente, se podría inventar algo con antelación para eliminar el azufre en la estratosfera. Y cómo eliminar la ceniza volcánica. Los seres humanos somos buenos haciendo planes a largo plazo y trabajando en equipo. Pero somos lentos y torpes y nos agarran por sorpresa. Con el tiempo quizá podríamos aprovechar la fuerza destructiva de los volcanes en forma de energía geotérmica. Estamos consiguiendo muchas cosas que hace unas décadas hubiera sido imposible. Enviamos vuelos tripulados al espacio, cambiamos la órbita de asteroides. Incluso lanzamos un telescopio gigante que puede haber hasta el confín del universo. Debajo de nuestro suelo, hay una enorme fuerza destructiva. Piensa en ello mientras duermes esta noche. A varios kilómetros de profundidad, hay un infierno esperando salir a la superficie. Anticiparnos a los desastres naturales alargará nuestra supervivencia. Tenemos un superpoder. Una prodigiosa inteligencia que es capaz de manipular la materia, entender y predecir fenómenos de nuestro mundo y el espacio. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. ¡Gracias!